Ya terminé de explicarle el negocio a mi prospecto. ¿Cómo paso ahora a preguntarle si quiere hacer equipo conmigo o no? Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel y en el video de hoy vamos a hablar de cómo cerrar correctamente a un prospecto. Y si es la primera vez que estás aquí en este canal, te recomiendo que te suscribas y le des clic al botón de la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un video nuevo. Y si desde ya te interesa saber cómo poder cerrar correctamente un prospecto, ya pues regala un like de una vez porque sabes que voy a meterme de lleno en darte la mejor información. ¿Qué es cerrar? Vamos a partir de algo bien simple porque este es un primer punto en el que la gente se confunde muchísimo. Muchas veces me escriben aquí al canal o al mail y me dicen o al Instagram. Acá arriba está mi Instagram. Si no me has encontrado en Instagram, ¿qué estás esperando? Búscame aquí en Instagram con este nombre que ves aquí y con el mismo nombre me encuentras en Facebook también, ¿ok? Entonces, me dicen, oye, no sé cómo cerrar o mi líder me ha abandonado y no me quiere ayudar a cerrar. Mi primera pregunta siempre es la misma. Defíneme o ¿qué entiendes por cerrar? No, pues que entre al negocio. Ah, ok. Ahí está el problema. Tienes un mal concepto del cierre. Tienes un concepto equivocado del cierre. El cierre no es convencerlo de que entre a tu negocio. Cerrar a un prospecto es obtener un buen sí u obtener un buen no. Tan simple como eso. Oye, ¿entonces cómo sé si quiere o no quiere? Le preguntas. Esa es la cuestión. Tienes que atreverte a preguntar. Si tú invitas a una persona a una presentación y no le preguntas al final qué quiere hacer, ¿para qué lo invitas? Ahora, eso me lleva también a otra cosa. ¿A qué lo invitaste? Él sabía a qué estaba yendo. Y si tienes dudas sobre esto, te voy a recomendar aquí mi video sobre cómo invitar correctamente a un prospecto. Entonces, ¿a qué lo invité? ¿Lo invité a que me diera su opinión o lo invité a un negocio? Porque claro, si lo invité a que me diera su opinión y él ha venido y le he presentado algo, al final él va a decirme interesante. ¿Por qué? Porque yo le dije que solo quería su opinión. Entonces, además, estoy invirtiendo casi una ola de mi tiempo en una persona que ni siquiera verifiqué si estaba interesada en hacer un negocio. Entonces, punto uno. ¿A qué lo invitaste? Si fuiste súper claro respecto de la razón de la invitación, que lo invitaste por un negocio y porque crees que le puede interesar y él está abierto, tienes todo el derecho de preguntar al final si quiere hacer equipo contigo o no. Entonces, bien sencillo. ¿Cómo hacemos esa transición? A lo mejor has usado una hoja de presentación, a lo mejor has usado una carpeta con files, con evidencias de resultados o con el plan de competencia, lo que sea. O a lo mejor le has dado play a un video. Lo importante es que tengas herramientas que te faciliten el trabajo. Pero terminada esa parte de la información, digamos, de lo que es la empresa y el plan de negocio, tienes que saber hacer la transición hacia el tramo final y es bien simple. Tranquilo, respira y le dices, ¿y esto es? ¿Tienes alguna pregunta? Y lo miras tranquilo y le sonríes. Y te dirá, sí, quiero saber esto con más detalles. Perfecto. Y le respondes eso. Y a lo mejor te va a decir, no, no tengo ninguna pregunta. Genial. Como sabes o como te comenté, yo te invité porque he empezado esto y tú me contaste que estás abierto a la posibilidad de emprender. Me has dicho al principio de la reunión que estás buscando y le recuerdas la razón que te dijo para emprender, porque eso también tienes que haberlo verificado. Puedes también encontrar más información sobre cómo mejorar tus presentaciones aquí. Y usas esa misma razón para poder anclar el cierre. Una vez que haces ese preámbulo, le dices, listo, perfecto. Entonces, ok, esto es. Como sabes, te invité por tal razón. Tú me has comentado al principio que querías emprender y que tu razón es esta. Entonces, ¿quieres hacer equipo conmigo? ¿Quieres hacer esto con nosotros? Nada más. Tan simple como eso. Pregunta. Si no preguntas, no vas a saber. Hay gente que en esta parte empieza a sudar y dice, sí, bueno, esto es y ya, pues no, tú me avisas si quieres. Entonces, el prospecto dice, ya, ok, hablamos. O le dice, ya, perfecto, chévere. Y te cuento que el día martes hay un evento, así que podemos ir ahí para que conozcas a mi líder. El prospecto va a decir, ok, es una iglesia, su líder, es una secta extraterrestre y están esperando que venga un líder de otro planeta. ¿Por qué me tiene que llevar a un evento? No entiendo. ¿No es el que va a trabajar conmigo? O sea, no le estás preguntando, estás asumiendo cosas. Y muchas veces nos complicamos justamente por asumir esas cosas. Entonces, amigo, amiga, nuevamente, si te gusta esto, suscríbete porque ya viste que te estoy dando la pura carnecita. Y dale un like si no le diste, ya puedes. Entonces, bien sencillo, así recapitulando. Una herramienta se encarga de la presentación, sea una hoja de presentación, sea una carpeta de presentación o sea un video. Tiene que haber sido clara la razón de la invitación. Tiene que saber tu prospecto a qué estaba yendo y tiene que haberte manifestado interés real de querer emprender o estar abierto a la posibilidad de emprender. Y después de que toda esa presentación transcurre gracias a tu herramienta, simplemente respiras tranquilo, lo miras y le dices, y esto es, ¿tienes alguna pregunta? Si te dice sí, le preguntas, ¿qué pregunta es? y se la respondes. Si te dice no, le dices, ¿cómo sabes? Yo comencé a hacer esto por tal razón, a ti te invité porque veo en ti tal y tal y tal cualidad. Me dijiste que seas abierto a emprender, me dijiste que tu razón para emprender es esta. Entonces, ¿quieres hacer equipo conmigo? ¿Quieres hacer esto con nosotros? Y te callas. Simple. Ahora, ¿qué pasa si la persona no está siendo muy clara en esa parte final? Si no me está respondiendo muy claro. Para mí hay un detalle bien importante. Según la claridad del por qué que esa persona me dio al principio, va a ser la misma claridad en la respuesta final. Si la persona al principio me dice, no, si yo quiero emprender porque sí, pues quiero ganar plata. Ya, ¿pero para qué? No, bueno, porque quiero viajar. Ya, ok, viajas, pero realmente, ¿por qué quieres emprender? Ese nivel de incertidumbre, de poca definición, es el mismo tipo de energía que te va a botar al final la persona. Te va a decir, no, interesante. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene idea de por qué quiere emprender, no está buscando un proceso. Está simplemente buscando un resultado. Y lo que ha hecho a lo largo de tu presentación es evaluar qué tan fácil es lo que le estás proponiendo para ganar lo más posible haciendo lo menos posible. ¿Te das cuenta? Pero si una persona te dice, no, yo la verdad, mi caso, ¿no? Yo quiero tiempo para poder dedicarme a lo que me gusta, que es actuar. O sea, y necesito, necesito poder manejar mi tiempo para actuar. Yo al final te diré, sí, o te diré, no, no es para mí, pero voy a ser claro porque tengo tan claro lo que quiero, que yo al final te diré si siento que esto encaja conmigo o no, pero no voy a dejarlo flotando. Entonces, por eso es tan importante que sepas el porqué de la persona al principio. Porque eso va a ser un calco de la energía que te va a dar al final. Pero vamos a imaginar que la respuesta no es muy clara. Es, sí, no sé, ok, bien sencillo. Pregúntale. Del 1 al 10, esto se llama medir la temperatura. Del 1 al 10. Si el 1 fuera, no quiero hacer este negocio. Y el 10 fuera, estoy listo para comenzar ya. ¿Qué número serías? Y fíjate lo que acabo de decir. El 1 es, no quiero hacer este negocio. No me interesa. El 10 es, estoy listo para empezar. El 10 no es, sí me interesa. No, el 10 es, estoy listo para empezar. ¿Qué número serías? Y si te dice de 7 para arriba, es una buena señal. Si te dice 5, 6, me parece que no es algo que te llame mucho la atención. Y si es del 1 al 4, con más razón le digo, bueno, sí, creo que no es algo que encaje contigo. No te preocupes, todo bien. Tal vez te interese ser cliente del producto o del servicio. Pero si es de 7 para arriba, le digo, genial. Cuéntame, ¿qué te haría falta para hacer un 10? ¿En qué te puedo ayudar? Y le vas a dar la información que necesite, pero reuniéndote nuevamente, no más de 48 horas. Si tienes que irte a la oficina de tu empresa para que conozca gente, hazlo. Si tienes que compartirle alguna información más y verla juntos, hazlo. Lo que no debes hacer es darle toneladas de información para que la revise en su casa infinitamente y nunca concretar. Ni tampoco pensar que el evento una semana después es el que va a hacer el trabajo por ti porque mi líder lo va a cerrar. No, es mejor que hagas el trabajo de seguimiento aquí. Bien, entonces no te compliques. Invita con claridad. Deja que la herramienta sea la que explique la parte informativa del negocio. Respira tranquilo al final. Pregúntale si tiene alguna pregunta. Si la tiene, respóndela. Si no la tiene, ve al punto. Genial. Envuelve el regalo. Yo empecé por esto. Yo te invité por esta razón. Tú me confirmaste que estás buscando emprender. Me dijiste que tu razón es esta que me comentaste al principio. Entonces, ¿quieres hacer esto con nosotros? ¿Quieres hacer equipo conmigo? ¿Sí o no? Ok, va fácil. Del 1 al 10. El 1 es no quiero hacer este negocio porque no lo veo para mí. Y el 10 es estoy listo para comenzar. Del 1 al 10, ¿qué número eres? De 7 a 9. Genial. ¿Qué te falta para hacer un 10? ¿En qué te puedo ayudar? Si fueron 10, obviamente lo firmas. Si es un 5 o 6, es... Tal vez esto no sea mucho para ti. ¿No crees? Y si es del 1 al 4, es... Bueno, me parece que definitivamente no has conectado con esto y todo bien. ¿Se entiende? Si se entiende, regálame un like. Comparte esto con toda la gente a la que le pueda servir. Si sientes, obviamente, que te ha servido. Y si quieres recibir más videos como este, suscríbete al canal aquí abajo. Y no solo le des a suscribirse. Dale también a la campanita que ves ahí abajo. Porque esa campanita es la que se encarga de avisarte apenas subo un video nuevo. ¿Ok? Bueno. Like. Comparte. Suscríbete. Hasta la próxima.